Privan amiguismos en Pabellón de Arteaga Pabellón de Arteaga se ha convertido en un mini imperio con un mini emperador a quien nadie debe llevar la contra y ese mini emperador de iniciar es Humberto Ambriz ha decidido ya sacrificar a su mejor elemento se ha comenzado a fraguar de manera unilateral la remoción del secretario del ayuntamiento pabellonense Luis Santana Valdés hombre probo que no se ha involucrado en las corruptelas las represiones ni las irregularidades que son el pan de cada día en Pabellón de Arteaga el inesperado despido de Luis Santana obedece a la necesidad de abrir un espacio para colocar a Miguel Ángel Juárez Frías que se ha quedado sin chamba en el Estado de México y no puede ya vivir fuera del erario por supuesto que al priista Humberto Ambriz no le importa que Miguel Ángel Juárez Frías se haya involucrado muy a fondo con Morena en el municipio de Metepec lo importante es usar el erario para darle chamba a los cuates faltaba más